Hola amigos, voy a echar una arena, es un mazo que me gusta mucho, tiene cosas muy interesantes como la onda temporal, permite elegir una carta pequeñita para poder hacer eco y repetirla, repetirla si tiene último aliento o algún poder especial, mucho mejor, por ejemplo saqué un murlo que incrementa de uno en uno a lo último de la que tenía 10 de maná y tenía el tablero vacío, lo puse a 7 de los 7 murlos, imaginaros es una carta mágica, pero soy un negado, me pico, me pico cuando juego y no me salen las cosas como quiero y claro, entonces no pienso bien y me machacan, así que ahora voy a intentar pensar bien por lo tanto no voy a hacer ningún comentario en esta partida, voy solo a intentar ganarla porque si no, ya adiós arena, hasta luego amigos me voy a quitar hasta el ruidito, porque quiero estar relajado total relajación total, concentración total estas cartas no me disgustan pero tampoco para ser una inicial no es lo que me gusta voy a quitarlas todas menos la palabra de poder escudo a ver que viene a ver que viene a ver que viene suerte pues para peor bueno es lo que hay y este empieza ya por descubrir una carta va muy mal no puedo hacer nada no puedo hacer nada vaya, vaya, vaya y este como tiene que no puede ser objetivo, hechizos, ni poderes de ores tampoco lo puedo matar porque si no, estaba muerto pero ahora puedo sacarla de dos luego puedo tirar la monedita y tal y eso que no iba a hacer comentario de dos tirar la monedita y palabra de poder escudo yo además robo uno y ahora ya no me la puede matar y yo a él sí oye, ¿y esto qué hace? que no me acuerdo al final le otorgo otra más uno no es un virrio amistoso total que tenía que tener otra más virrio vale ha salido el de uno El D1 ese toca mucho los huevos Pero hay que tener cuidado con él Porque si lo reutilizas mucho Te carga la mano Y luego no puedes descargar cartas interesantes Así que es peligroso A ver, ¿qué hacemos ahora? Vale, perfecto Porque mira, este de testigo del tiempo Que en vez de robar Descubre una carta Es horroroso, o sea, es muy malo para mí Lo voy a matar directamente Adiós Este también lo voy a matar Y este lo voy a subir Y listo ¡Onda! Me lo ha subido A dos, claro, no me acordaba Y ahora Voy a tener cuatro Así que me voy a poder bajar Al mister este Y este me dará otro para abajo Pero claro, sin aumentar Pequeñito Y ahora tendré cinco Este me ha sacado uno de más de cinco Que lo puedo matar con el palabra de sombra de muerte Y es lo que voy a hacer Matarlo 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 Matar 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 Y ahora ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque aquí está el clic en la cuestión O puedo sacar este Me dará más uno con hechizos Que no los quiero para nada Al menos en un momento Ah, mira, este me va a dar otro bichito Y otro Y ahora ya tengo dos Y ahora tendré que ir matándolos Porque si no Se me llena la mano Quiero discutir esta Que descubre un esbidio Y de onda temporal Esto, qué puta madre esa carta Si puedo coger una Con último aliento Pequeñita Pues Pues son un montón de últimos alientos O una que amplifique a un muslo Uno, uno Pues También es una pasada A ver 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 Porque ahora son seis Y podría sacarla de seis A ver A ver A ver A ver A sacar esta Me hace ilusión Buah Pues Hombre Esta de tres Pero es que ya no la voy a poder utilizar dos veces Por lo tanto la de uno La de uno 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 Y ya no saco más uno Y dos Venga No Cabrón 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 Voy a sacar El grande De seis Este que hace A ver Más tres de salud A un hervir Le saco a este de uno Y luego Le pongo Tres de salud Listo Y ahora ya no me puede matar Que estaba deseoso de matarme Y eso que no iba a hablar No iba a comentar nada Porque tengo que pensar bien las jugadas Pero ahora por ejemplo Tendría que estar pensando En ocho Tengo una de cuatro Dos de uno Una de tres Cuatro y tres siete Yo creo que primero haré la de descubrir Vamos a descubrir Sí, pégale allí Vamos a descubrir Que sale con descubrir Este cabrón Juega bien el cabronazo este Ahora soy yo el que tengo esto de aquí Al arido psíquico Mete todos los herviros en mazo del oponente Te meteré para adentro Pero espero que tengas más cartas De momento Te permito estar allí A ver Que me sale aquí A ver Esta dice Gritos de batalla Inflinco un punto de daño Combo Inflinco dos puntos de daño Pues combo Dos ¡Qué guay! Y dos Fin Y ahora voy a sacar estos dos A la toma Un número de la mata Pero da igual Y este Melodeador nocturno Grino de batalla Es el único Es el único En el campo de batalla O tiene tres más tres Joder Pues antes casi era el único Esto lo pegaré para arriba Si no pone provocar Mierda cabrón Ya muestro Por la boca No sé Pies Pies No le voy a Dar el herido psíquico todavía Porque A ver Este mata de uno Tengo cuatro O sea que no pasa nada Porque Quiero hacerme Quiero joderle más Cartas Quiero joderle más cartas Este me curo Y No sé qué hacer Esta si la saco La pierdo No la quiero perder Y esta tampoco La quiero disparar Pues así se va a quedar Vale 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 Me va a matar Un bicho de esos Hostia Pero este cabrón No se va Baja algo más Baja algo más Corre guapo Baja algo más Ya Venga No hay miedo Que te lo voy a joder Y Gracias Gracias Viento Curioso Lo que quieres Puedes poner Y es mejor Desde el mundo Mundial Venga Adiós Mira Adiós Con el corazón Que con el alma No puedo Y al despedirme De ti El que las da Las paga A ver si te enteras Muchacho Esto me recupera Seis O sea que voy a volver A la salud total Y me quedo Me quedo Porque si Yo me machaco El alma Y me trae Un tocho Pues no lo podré Machacar Otro Volcanosaurio Como saca Por un bocan Me da Por culo Culo divino Bien Viento furioso Bien Vamos a provocar Que me haya matado Ese ya no me da tanto Porque ya le quitaba El escudo divino Y ahora Tengo que Joderme Para quitarle El escudo divino A ver Echame con esta Si pego de dos Aún me quedan cuatro Para sacar la otra Venga Pues pego de dos Y ahora Me quedan cuatro Si saco esta Es de tres Ahora no sé qué hacer Vamos Luego Concéntrate Por favor De tres o de cuatro Tiene cinco Va Pues esta Y ahora no sé Lo que haces tampoco Va Listo Otro volcán No se abrió No Por Bueno Va Si pierdo Pierdo Y adiós arena A buscar otro mazo Y eso que iba A no hablar Ni pocas cartas Tengo Podría tener un montón Uno de los perritos No sé Mucho mal Tengo que mirar La repetición De la partida A ver Que podía haber mejorado Ahora Adiós Adiós Ahora Viene aquí La victoria O la muerte Suerte 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 Guerrero A por la victoria A ver Cada turno Que está En tu mano Se transforma En una cana En la mano De tu oponente Pues yo aquí La única que veo Visible Es el bicho De fuego Venga Bicho de fuego Bicho de fuego Uno Bicho de fuego Bicho de fuego Dos Bicho de fuego Tres Bicho de fuego Cuatro Bicho de fuego Cinco Y ahora Puedo poner Este Por poner Uno de grande Y ahora Con este Le mato Este Listo Voy a haber puesto Siete bichos de fuego Pero creo Pero creo que He hecho bien Bueno Tiene doble tiro O sea que Me puede ir abajo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro No la mato Pero mato Ese de tres Dos Pasa que se Dispara doble A ver A ver A ver A ver Que me sale A ver Que me sale Tengo diez Joder Esta está bien Pero no está bien No sé No sé cómo explicarlo Está bien Pero no está bien Venga Venga Una Dos Meto en Estos Ya la tengo Siete Uno Dos Tres 4 Ya no caben más Ya no caben más Y me ha salido el problema de ese Ah, bueno, mira, ya caben más A ver qué me sale A ver qué me sale A ver qué me sale Sal algo bueno Pofa Pofa, algo bueno Pofa Anda cabrón, tenía un embestir Cabrón, 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 cabrón Ya me han jodido 10 más Buah Y 11 Buah Ay, qué malito estoy Qué poco me quejo Mira, qué bien Me va a ayudar a ir más rápido Mira 2 2 1, 1 menos 2 2 Otro menos Y otro menos Y este aquí No, aquí Que me sale Que me sale Yo no quiero perder Quiero seguir poder jugando Quiero jugar más a este mazo que me gusta Por ti Ya me ha jodido el perro Ya me ha jodido Ya me ha jodido el perro O sea Hostia Vaya caca de carta Me va a permitir Aguantar un pelín más Pero ya está Todo acabado Así no Así no Así no Y ahora evasión secreto Después de tu veros de ciudadana Se vuelve inmune Pues ya te puedes volver inmune Te va a bailar para No puedo seguir atacando Ahora le pone provocar Y ahora ese Me lo vuelve para casa ¿Cómo me lo ha vuelto para casa? Como devuelve a un esbirro A la mano de su dueño Vale Da igual que el dueño que sea Y este ¿Cómo se llama? Secuestrador 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 Este es el secuestrador 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 Malito estoy Voy a perder la arena La ilusión Bien jugada Adiós 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 Con el Corazón Que con el alma No puedo A ver Que me da Chin Bueno No he llegado ni a tres victorias Un misero sobre Y treinta de oro Bueno Así recuperamos la inversión Cien más Treinta Ciento treinta Dos cincuenta Veinte de pérdida Y ¿Y qué? Y vamos a abrir el sobre A ver Si sale una legendaria Serán veinte De oro Bien perdidos Bueno Salen dos Poco comunes Dos poco comunes Pues Algo salvo Horas de las brujas Invoca A una bestia Amistosa Aleatoria Que haya muerto Durante esta partida Vale La otra Avispa Franja Roja Pero esta es dorada Tiene tres de ataques Mientras está dañada Pues no sé Me gusta La avispa Esta Manzano Podreído No está mal De provocar Esta me gusta mucho Frenes y temible Pasa que ya la tengo toda Y esta es druida De la guadana Elige Se transforma En un nervio Cuatro dos Con el vestido O el vestido O provocar O sea Bien Bien Y ahora ya Cortamos la transmisión Adiós amigos Adiós Adiós